Bueno, queridos rambióticos, la última de esta OZ que me tocaba, o como carajo se pronuncie. Está buena el arma, me gusta. Pero por qué no me salió hoy la presentación ni nada? Armamento, escopeta. Sí, Iván. Vamos a armamento. Escopeta, armero. Sí, 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 sí. Y acá tenemos el OZ del XPR50. La PDW57 en OZ y ahora me vino la escopeta. Sí, hijita, las tres. Sí, sí, señora, sí, señores. Este, o sea que esto de acá, colección, todo adquirido. Adquirido, adquirido. Adquirido, adquirido. Adquirido. Y ahora sí nos vamos. Adquirido. Gracias.